Diccionario. Arroba diccionario. Deplorar, es un verbo que se refiere a la acción de expresar un sentimiento de tristeza, lamento o desaprobación hacia algo que se considera negativo, lamentable o injusto. Se utiliza para manifestar la indignación o el pesar por eventos, situaciones o comportamientos que afectan de manera desfavorable a personas, grupos o comunidades. Por ejemplo, se puede deplorar la violencia en una sociedad o las injusticias sociales. En esencia, deplorar, implica un reconocimiento de la gravedad de una situación y una respuesta emocional que refleja la preocupación y el descontento ante lo que se considera inapropiado o perjudicial.